En la ribera del Guadalquivir están muy preocupados por el virus del Nilo después de que este año haya habido un centenar de contagios y tres fallecimientos. Los vecinos piden más medidas para evitar la proliferación de los mosquitos que transmiten ese virus. En Coria del Río desde hoy se van a concentrar y están probando allí a luchar con murciélagos. Fabiola Navas. Sí, eso es. De hecho es una forma de control natural de esta plaga de mosquitos. La instalación de más de un centenar de nidos de murciélagos para que acaben de forma natural con los mosquitos. Y ante esto, pues los vecinos de la zona, no solamente del ayuntamiento, de los de Coria del Río, pues lógicamente sienten preocupación y desde hace días ya están poniendo en marcha sus propias medidas de protección individual. De hecho, muchos ya decidieron no salir a la calle en las horas en las que la presencia del mosquito es bastante elevada. Aunque esta tarde van a hacer una excepción porque están convocados a las 7 de la tarde todos esos vecinos de la zona aquí en este paseo fluvial de Coria del Río en una concentración ciudadana para exigir una mayor implicación de las administraciones y que se intensifiquen los trabajos de prevención y de fumigación. Se llama dipear y sirve para localizar larvas de mosquitos en lugares especialmente propensos para su nacimiento, como por ejemplo esta zona de aguas estancadas muy cerca del Guadalquivir. Consiste en meter un diper que se llama, que nos extrae una cantidad fija de agua de medio litro y en esa cantidad de agua vamos a detectar si hay esas larvas que están en movimiento. En caso de localizarlas se procede a fumigar. Para evitar así que las larvas se conviertan en mosquitos adultos. Todo lo que podamos reducir va a tener un impacto mucho más alto que si esperamos a que ya esté en la fase final de adulta. Porque el mosquito adulto es más complicado de eliminar. Para combatirlos en Coria del Río, en Sevilla, han colocado más de un centenar de estos refugios de madera para murciélagos. También esta torre de biodiversidad para que puedan habitar en ella. Se calcula que estos animales pueden eliminar en una noche hasta 3.000 insectos. Para los vecinos estas medidas no son suficientes y esta tarde lo reclamarán en la calle. Hay mucha gente encerrada en su casa pasándolo muy mal. Llegan al hospital y no hay nada. Y no se hace una analítica. Según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, tres personas han fallecido este verano en la provincia de Sevilla a causa del virus del Nilo.